Música Minutos finales en el cierre de esta edición, último programa de este año 2022. Quisimos tomar una muestra de algunos de los representantes de las instituciones de nuestra provincia de Córdoba. A ellos le consultamos el balance de este año que pasó, los proyectos y las perspectivas para el año que comienza. Música Institucionalmente, como presidente de Federación Agraria Filial Encaativo, fue un año intenso, donde hemos tenido el aniversario de los 100 años, que bueno, lo hemos podido festejar, celebrar, recordar a todos los que pasaron por la filial y dejaron su impronta para poder llegar a cumplir estos 100 años con muchos servicios, como presta la filial, con un acercamiento cada vez mayor a los productores a través de estos servicios. Nos propusimos en este año del centenario, nos propusimos llevar adelante 100 actividades, 100 actividades que se han ido desarrollando en el transcurso del año, donde incluyó capacitaciones, diplomaturas, distintas acciones que se han venido llevando adelante y que realmente todo lo que uno ha podido dar como institución y en lo personal, lo hemos recibido a través del acompañamiento de toda la gente, de productores y de la sociedad en conjunto. En materia de, bueno, personal, este desafío que estoy dando los primeros pasos como director del Distrito 2 de Federación Agraria y bueno, expectativas para el 2023, estamos cerrando un año con dificultad en lo climático, que se siente aún más y que por ahí deja a la vista problemas en las decisiones que ha venido tomando el gobierno. Esta crisis de hídrica, esta falta de lluvia se potencia más. Puede haber con las próximas elecciones un cambio de gobierno, un cambio político que comience a ver al sector agropecuario como el motor de un crecimiento, de un desarrollo y ojalá que sea con cosechas récord, pero producidas por productores genuinos que realmente son los que redistribuyen en las distintas zonas agrícolas, los distintos pueblos del interior. Mi gran desafío sería poder ver a la Federación Agraria Unida a poder aprovechar las distintas ideas, los distintos puntos de vista, aprovecharlos para fortalecernos y no para dividir.